Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ixion, capítulo 50, ciclo 1068 en curso. Tenemos que terminar de construir la jaula de Faraday, que para eso vamos a ponerla, o vamos a interrumpir lo que es la reparación del casco. Va a empezar a caer el casco, debería esto... Ok, misil lanzado, vamos a esperar un poquitito, digamos, la idea es que tardemos lo más posible en ir haciendo cada cosa. ¿Esto está funcionando? Miren, hice algo... Recuerdan que la granja no funcionaba, la sexta. Bueno, lo que hice fue cargar de nuevo la partida y parece que comenzó a funcionar. Lo que estoy viendo es que hay demasiada comida como acumulada aquí. Y la pregunta es, ¿tenemos la comida suficiente en el resto de las...? Por ejemplo, en el sector 6 hay muy poca comida. A ver, vamos a ver cada sector. Este sector necesita 37. Es el sector 2. Tiene 60. Vamos a guardarla el doble. 37. Vamos a guardar 80 en el sector 2. En el sector 1. Se requieren 26 unidades de comida. Tendríamos que guardar alrededor de 60. Está bien. Tenemos 65. Está muy bien. Y aquí se requieren 39, que son unos 40. Tendríamos que tener por lo menos 80 guardas aquí. Vamos a llevarlo a 85. Entiendo que hay comida suficiente que se está generando. Lo que me parece que estamos tardando demasiado en llevarla. Hacia las diferentes zonas. Mientras, no quiero perder de vista el misil. Podríamos construir. Podríamos construir. Un par de... De lugares. De reservas pequeñas. Para que muevan justamente. Esa cantidad de comida. Porque lo que hacemos con las reservas. Digamos, agregamos transportistas. Y tanto esta que tiene 100. Como la otra que tiene 100. No solo, digamos, van a ayudar muchísimo a esta que... Más allá de que es una reserva grande. Sirve para acumular. No para transportar. Porque tiene solamente 6 transportistas. Creo. Si es que hicimos la mejora. Vamos a esperar un poquitito más. Y vamos a alargar el misil. En cuanto podamos. Listo. Lo alargamos ahora. Vamos a revisar también. Como vamos con el tema de los colonos. Creo que estaba en este sector. Está esperando. ¿Cuántos colonos nos falta sacar? A ver. 147 de 200. Hay una nave en camino. No, pero la nave no está en camino. En realidad es esta que está detenida aquí. Ah, hay 18. Y no tenemos colonos en ningún lugar, me parece. Ah, estamos entrenando. En 0,4 ya tenemos 15 más. Su nivel de amenaza ha aumentado. Lo atacará con más frecuencia. Ok. Ok, bueno. Pasa que cosan. Se está acercando la Piranesi. Ah, es que terminamos la jaula. O la... Sí, la jaula de Faraday está terminada. Creo que ya podemos activar el pulsar. Ok. Vamos a esperar un poquitito que la Piranesi se acerque un poquitito más. Nosotros vamos a saltar hasta PCRB. 12, 57. Porque me parece... A ver. 6, 3... ¿Cuántos ciclos tardamos hasta aquí? 2. Hasta aquí... Perdón. Hasta aquí 4. Ah, aquí podemos ir. Estructura desconocida. 4.8 ciclos. No me gustaría cruzar todo hasta aquí, ¿eh? Podemos llegar hasta aquí tranquilamente. Sí. Vamos a ir. Vamos a sacar... A salir ya de aquí. Porque no quiero que me anule otro planeta. La Piranesi con sus ataques. Y con esto, más allá que vamos a pasar por aquí, vamos a poder recuperar integridad del casco. El ataque de drones lo va a poder hacer, pero nunca nos va a alcanzar. Y mientras lo que... Ok. Inhabilitó cantinas. Eso sí, lo podemos ver. Vamos a... Ok. Tenemos que prenderlas y volverlas a apagar las candinas. Para que empiecen a funcionar de nuevo. Ahí está. Ahí estamos. Y creo que no hay ninguna más... Deshabilitada. No. Bien. No. Sacamos esta vista. De hecho ya se está acumulando. Están sacando todo. Bien. ¿Cuánto estamos produciendo de comida? 109%. Vamos a abrir un sector más. Porque realmente tendríamos que empezar a movernos para otros sectores. Bueno, sí. El tema de las cantinas fue lo que inhabilitó la Piranesi ahora. Este sector no tiene justamente... Ah, y tiene 4 aquí. 1, 4. Vamos a hacer una cosa. En estos sectores no estamos utilizando... Vamos a ponerle un 1. Que quede un 1 de electrónica. Igual electrónica estamos generando. Estamos generando un montón. Aquí hay un montón de silicio. Sin... Sin tratar. El tema es que la fábrica esta no da más. ¿Tendríamos que poner una segunda fábrica? ¿Qué estoy pensando? No podemos... No deberíamos descartarlo. Tendríamos que desarmar todo esto o cambiar. Por ejemplo, aquí está una reserva de comida. ¿Podemos cambiar la reserva de comida a otro lado? No, no está cayendo. De hecho, estamos ganando. No sé por qué nos dice eso. Primero que no tenemos tanto espacio. Y todas las cosas estas necesitamos que... Que funcionen. Esta de silicio está llena. Y es una reserva mediana. Tenemos acero. Tenemos carbono. Tenemos hierro también. Una cantidad... Brutal. Hay algo aquí de... De hielo. El hielo debería venir para este lado. Tenemos uno de hielo. Lo de poner más de esto ha funcionado. Sacaron toda la producción. En el sector 5 hay 40... Miembros que no... Ah, es el nuevo sector. Abrieron el nuevo sector. Ok. Abrieron el nuevo sector. Ahí, no tenemos batería. Ese es el problema. Vamos a empezar construyendo... Unas... Callecitas. Por lo menos para... Igual me parece que sin baterías no vamos a poder hacer. Ok, estamos cerca de la piranesi. Lo que no sé. A ver, vamos a ver un minutito. Ah, no, no... Ah, estamos aquí metidos. Porque pasó cerca de PCR, no sé qué. Igual nos ha tirado un ataque. Este ataque a dónde va? Irá a esta estructura desconocida. Entiendo que sí. Bueno, no pasa nada. Vamos sí a activar el pulsar. Ahí estamos. Y el problema es que en la nueva zona... En la nueva zona... No podemos hacer nada por ahora. Porque tendremos que... Crear todas las estructuras. El conjunto de placas solares... Ya vamos a construir estas. Sí o sí. Sí, que empiecen a acumular por lo menos la cantidad de polímeros y demás. Porque vamos a necesitar más energía. Colonos tenemos 15 en el sector 6. Vamos a moverlos al sector 2. Solo colonos al sector 2. Ahí está, unos 15. Se mueven rápidamente. Ya estamos activando el pulsar. Investigación, no podemos hacer nada. Aquí es lo que estamos haciendo. Lo bueno es que estamos generando comida. Al 108%. Aquí ya están en 1000. No tenemos más agua para acumular. Aquí tenemos... Podemos pasar una... No. Esto ha quedado totalmente en desus. Digamos, no podemos... Al menos que tiremos abajo esto. Y ahí sí podamos meter... ¿Cuántos espacios son? 1, 2, 3, 4. Y esto ocupa también 1, 2, 3, 4. Claro. Podemos meter una... Pero hay una parte que no vamos a poder aprovechar. Igual una granja esta tampoco nos cambia, pero... A ver. La vamos a tirar abajo, sí. Pero vamos a esperar un poquitito... Acumular un poquitito más de comida. Ah, sector 5. Sí, vamos a empezar a ocuparnos del sector 5. Que necesitamos el taller. Ahí está. Y... El coso de acero. La integridad del casco va a empezar a bajar, seguramente. Porque si tenemos un sector más abierto... Y esto, no. Este ataque se va a cualquier lado o no se está persiguiendo. Creo que no se está persiguiendo. Ok. Lo voy a dejar abierto al bicho este para no olvidarme del misil. Se está poniendo como... Como intenso todo esto. Eso es lo que siento. ¿Cuánto nos faltan aquí? 147. Y... ¿Pero los tenemos o no los tenemos? Serían como unos 50. No. Estaba en el sector 2, creo. Aquí. 33 tenemos. En el sector 6 tenemos 15 colonos. Del sector 6 al sector 2. Colonos 15. Iniciamos miración. Porque no sé si vamos a necesitar más colonos. Ahora lo revisamos. Es en un santiamén. En un minutín. Aquí está todo en orden. Me gustaría la estación de fusión. Fábricas. Estación de fusión. No. Espérenme que es un tocho. Es un tocho edificio. Igual entraría justo aquí. Estaría muy bueno meterlo aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a desarmar. Esta reserva pequeña. Sí. Vamos a crear otra reserva pequeña aquí. Y le vamos a poner almacenar comida. Y esta también vamos a desarmarla. Y ahí ya desmantelamos todo. Vamos a crear la estación de fusión aquí. Y esto lo vamos a desarmar para poder aprovechar este espacio de manera diferente. Lo que sí podríamos hacer es apagar la estación de fusión para que se sirvan del agua esta. Antes de poner en funcionamiento la próxima. Oh, oh, oh. Misiles. Casi llega el misil. Casi. Dios. Y los drones nos están reventando. Así que nos movemos aquí. Podemos pasar del otro lado. Sí. Vamos a saltar del otro lado. O no. A ver. 4.8 ciclos. Ah, podemos venir aquí que está más cerca. Sí. 3.3. Bien. Nos vamos nuevamente. Esto es escapar, escapar, escapar. Hasta... Bueno. Ver si podemos prender el pulsar este. Queda un ciclo nada más para prender el pulsar. Mientras nos escapamos. Esto todavía. 147. Quedan 53. Lo que pasa que me parece que no se han mudado todavía. Sí, ya se han mudado. Tenemos cero colonos. Cero, cero. Excepto aquí. En el sector 2. 48. Entonces tenemos que meterle una mesada más de colonos. Ahí estamos. Esto no tiene energía nuevamente. Y el tema es que vamos a tener que construir casitas. Pero mientras podemos ir levantando todo esto. Esto no tiene casa. No tiene nada. No pueden laburar estos tipos. Sin electricidad no pueden laburar. No. Se para todo. Ok. Encima se está muriendo de hambre. Comida. Cantina. ¿Dónde podemos poner esto? La cantina. Entra aquí. Bueno. Podría entrar aquí. Si desarmamos eso. Bueno. Ok. No es un buen momento para ampliarnos el sector. Pero es lo que tenemos. Vamos a construir mientras tanto. Calypso ha completado su acción. Despertar el monstruo. ¿Qué? ¿Nos quedamos sin baterías? ¿Directa? ¿El pulsar? ¿Fue? Entiendo que sí. Entiendo que sí porque nos ha vaciado todas las baterías. Tenemos una venta disponible. Vamos a finalizar el protocolo. Sí. Ha sido derrotada. Claro. Ahí viene el pulsar. El pulsar. Claro. Nos agotó todas las baterías. Y tenemos que llegar ahí sí o sí. Vivos. No sé cuánto nos queda. Porque no tenemos energía. Ese es el problema. Ahí salimos. 165 de 360. Son dos ciclos más. 320. El tema es cuántos ciclos nos queda para llegar aquí. Porque tampoco... No. Tenemos que completar el movimiento. La red eléctrica durante el movimiento pegue. En caso de las baterías se encargará... ¿Qué pasa? A ver. Quiero hacer lo siguiente. Que es apagar todas las cosas que podamos. Excepto los... A ver. Vamos a revisar esto un minutito. Esto lo frenamos. Un segundín. Pero lo único que quiero dejar son las esclusas EVA funcionando. El tema es que estamos generando electricidad o no. Nos apagamos todo. De hecho, este se puede desarmar. Ahora lo vamos a desarmar. Esto después va a haber que prenderlo a mano. Pero... Porque no tenemos un interruptor general. Pero no sé si las esclusas EVA igual van a funcionar. No, esto es una esclusa EVA. Esto no. Esto sí. Esto se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. Lo que sí, evidentemente, esto nos va a crear una situación grave de confianza y de liderazgo dentro del... Pero no podemos hacer otra cosa porque nos morimos, ¿eh? Esto se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. Esto está gastando 45 de electricidad. Es una barbaridad. A ver si con esto podemos zafarlo y... Tendríamos... A ver, tendrían que quedar solo prendidas 3 esclusas EVA. No, eso es lo que creo yo. Esto está apagado. Una, dos, tres. Está todo apagado. La integridad casco está en menos 165. No hay reparación de casco. El edificio no está conectado a una reserva activa. El edificio no está conectado a una reserva... Pero si... Aleación tienen. De hecho, a ver, vamos a prender una reserva... Reserva de aleación. Aquí también. Otra reserva de aleación. Y ya no tenemos más reservas. No, no. A ver, no tienen electricidad. Ese es el tema. Digamos, es lo mismo entonces... Tenerlo... Tenerlo prendido o no. Sí, la integridad está en... Abajo del 50. Igual entiendo que vamos a llegar. Entiendo que vamos a llegar. Lo que sí podemos hacer... Es ir prendiendo todo nuevamente. ¿Por qué no hay un switch general sobre esto? Porque no tiene sentido tener que apagar todas las cosas a mano. Tenemos que poder apagar todo un sector. Ahí estamos. Prendemos todo de nuevo. Bueno, no funciona esto. Aunque lo intenten, no funciona. No hay reparación. No hay nada. Así que prendemos todo. Dios, qué engorroso, eh. Pero bueno, también aprendemos algunas de las mecánicas. No son las mejores, evidentemente. Falta muy poquito para llegar. Tampoco... Ah, estamos en pausa. Ah, se pone en pausa automáticamente cuando entramos en modo batería. Y no podemos... Entiendo. No. Nos bloquea. Nos bloquea la... Digamos todo lo que es el juego. Ok. No sabía eso tampoco. Ni me había dado cuenta en realidad. Pero bueno. Ok. Todo prendido. Salimos de este modo. Nos seguimos moviendo. Y vamos a prender nuevamente todo. Total, energía tenemos. Pero el tema es que... A ver. Tampoco está bien esto. Porque... Realmente los paneles solares están generando electricidad. Y está bien. Todo se mueve para... Todo se... Se canaliza hacia el motor PEC. Pero... Frente a una crisis como esta. ¿Es necesario que el motor PEC siga funcionando? Deberíamos poder apagarlo. Murieron tres a causa de las heridas. Ok. Igual teníamos creo un... Este hay que desarmarlo. Esta enfermería. Porque tenemos el centro de salud. Me ponen que no hay centro. Digamos que no... Que no hay nadie en tratamiento. Eso es raro. Esto está todo apagado. Tenemos 276 sin hogar. En el sector 3. Que es por aquí. Bueno. Igual a lo sumo. Ahora en el nuevo sector abrimos un par de lugares más para vivir. Y vamos a andar bien. Ahí está. Ahí se... No. A ver. Me pareció mío. Recuperamos. Recuperamos la luz. Movimiento batería. Sí. Recuperamos la luz. Es otro W. Y de hecho el casco está subiendo. Sí. Recuperamos la luz. Eso no... Bueno. Una cosa bastante particular pasó. No entiendo por qué. Ni cómo. Esto estaba para desarmar. No. 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 178 sin lugar para dormir. Población 2300. Sí. Ok. Tenemos algún problemita ahí. Tenemos también problemas en el sector 5. Que tenemos que mejorarlo. Pero bueno. Todo eso lo vamos a ir tratando de solucionar en los próximos episodios. Les dejo un saludo grande y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau.